Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, abrió su corazón a redes sociales y reveló que se encuentra pasando por un momento muy complicado en su vida, ya que se encuentra sufriendo de depresión y ansiedad. La conductora de Venga la Alegría, fin de semana, ocupó su cuenta de Instagram para desahogarse, con su más de 2.9 millones de seguidores y entre lágrimas mencionó que le han pasado muchas últimamente. Siento que la depresión es una enfermedad que se debe de tratar y a veces no te das cuenta que tienes depresión hasta que ya todo está mal y a veces siento que estoy pasando un momento en mi vida que me siento así con depresión fuerte. La ex integrante de Enamorándonos aseguró que este momento de su vida solo vive por vivir y que no le encuentra ningún sentido estar así. Siento que nada me llena, vivo por vivir, o sea vivo por inercia, o sea que lloras todo el día y si no lloras todo el día sales como para distraerte y sales como para ver una película de risa y no te ríes. Contó. Finalmente, además de tener depresión, confesó que también tiene ansiedad por lo que eso hace que se siente un poco peor. Sin embargo, agradece que no le falte nada. Sí, también es ansiedad, pero pues es que hay momentos en la vida que pasan varias cosas muy cercanas a mis amigas, mi trabajo, mi familia. La gente me ve, tienes todo y así. Gracias a Dios no me falta nada, pero no sé, siento que me lastima, pero necesitaba desahogarme con alguien. Concluyó.